Página 20. El arte de la ventaja por Carlos Martín Pérez. Capítulo 3. Las personas. 3.1. Sobre la necesidad de conocer la conducta de las personas. Conócete a ti mismo. Si logras un buen conocimiento sobre ti mismo, es muy fácil entender la conducta de casi todas las personas. 4.1. Conocerás el carácter, la inteligencia, las opiniones y las inclinaciones de las gentes. 5. No puedes ser dueño de ti mismo si primero no te conoces. 6. Cuando te despreocupes de tu imagen exterior, debes conservar la interior para enmendarla y mejorarla. 7. Tienes que conocer las fuerzas de tu prudencia y perspicacia para emprender proyectos, 7. Comprobar tu tesón para vencer el riesgo y tener medida tu capacidad para todo. 8. Hay que conocer qué mueve a las personas, qué las atrae y de qué se separan. 9. ¿Cuáles son sus puntos fuertes y dónde tienen sus puntos débiles? 10. Cómo persuadir y cómo seducir, cómo reaccionar ante una acción de otra persona. 11. ¿Y cómo reaccionará ésta a tus acciones? Pues al igual que en la física ocurre en las relaciones entre las personas, toda acción lleva consigo su reacción. 11. En un conflicto, tienes que ser totalmente desapasionado en el manejo de las personas, debes tratarlas como cosas. 12. Incluso al adversario hay que manejarlo como si estuviera a nuestras órdenes. 13. Quien así maneja los asuntos, obtiene grandes ganancias. 14. Quien usa a los contrarios como si fueran propios, quien hace que los otros se destruyan a sí mismos conoce bien a las personas, en verdad es sabio. 15. Hacia ese fin debes encaminar tus actos. 16. No dejes que nada te seduzca ni que te perturbe. 17. Harás que el contrario sea siempre influido por ti, buscarás hostigarle y perturbarle. 17. A todos nos gusta amar y ser amados, es humano. 18. Pero eso queda para tus seres queridos, no es bueno mezclar los asuntos particulares con los asuntos públicos. 19. Maneja a tus seres queridos como personas públicas y sufrirás y harás sufrir a quienes más quieres. 20. Trata al resto de las personas como si no fueran cosas y el desastre está garantizado. 21. Ahora que sabes lo que no hay que hacer, tienes una línea a seguir. 22. Amor, odio, temor, ira, envidia, lealtad, sexo, orgullo, devoción, pasión, indiferencia. 23. Infinitas y sorprendentes son las emociones del ser humano, es imposible conocerlas todas. 24. No son ni buenas ni malas, depende de los efectos que causen. 25. Cualquier cosa tiene en sí misma el germen de su contrario y el principio de su destrucción. 26. Es fácil pasar del amor al odio, del fanatismo hacia algo al fanatismo contra algo. 27. Delicadas e imprevisibles son las reacciones de las personas. 28. Solo debes intentar controlar las tuyas y las de quien te interese. 29. No cedas a las pasiones. 30. No hay mayor señorío que el de ti mismo, de tus propias pasiones. 31. Es el triunfo de tu voluntad. 31. Y si la pasión te afecta a lo personal, que nunca te alcance en vida pública, y menos aún cuanto mayor sea esta pasión. 32. Esta es la forma inteligente en la que ahorrarás disgustos y lograrás una excelente reputación muy pronto y fácilmente. 33. El temor es más duradero que el amor. 34. Deja el amor para tu vida particular, para poco vale en asuntos públicos. 35. Es humano tener menos consideración en ofender a alguien que se haga amar que a otra persona que se haga temer. 36. El mundo sería mejor si nadie actuara así, pero como cuando entres en conflicto la otra parte te demostrará poco amor, tú tampoco estás obligado a darlo. 37. En las relaciones humanas a lo largo de la historia han primado otros intereses. 38. Si no opinas así, siempre puedes dedicarte a renunciar a todo y a amar a toda la humanidad. 39. Aún así, te conviene aplicar parte de estas enseñanzas, porque describen al ser humano. 40. Puedes ser amado o temido, pero actuarás de forma que nunca seas odiado ni despreciado. 41. Quien así actúa, está sembrando las semillas de su catástrofe. 41. En el trato con las personas, es más seguro que en un principio seas temido, o por lo menos respetado, y que después se te ame que despertar las mismas emociones en sentido inverso. 42. Los hombres tienen menos consideración en ofender a alguien que se haga amar que a otra persona que se haga temer y respetar. 43. El miedo al castigo nunca abandona a los hombres, así se mantiene el temor. 44. Nunca, nunca debes consentir perderte el respeto hacia ti mismo ni que los demás te lo pierdan. 45. Debes dejar claro que quien te falte al respeto tarde o temprano recibirá tu respuesta. 46. Puede ser que la otra persona sea tan inmensamente poderosa que tengas que asumir el insulto, porque en eso consiste una falta de respeto. 46. En ese caso no deberás enojarte, serás paciente y esperarás una oportunidad para que la falta sea reparada. 47. Las oportunidades se esperan, y además se crean. 48. Debes ayudar a las circunstancias a que creen el momento de exigir el respeto. 49. Entonces serás una persona respetada y además temida. 49. En otras ocasiones, quizás tengas que aparentar que aceptas que te pierdan el respeto, aparentando debilidad. 50. Pero eres tú el que así lo ha decidido, y con el fin concreto de aparentar menos fuerza de la que tienes. 51. Sabes que es una situación transitoria y creada por ti, una inversión que cuando se logre el objetivo aún hará que tu respeto sea mayor. 51. Puede parecer que tan grande preocupación por el respeto sea una muestra de orgullo. 51. No caigas en esa trampa, no es un problema de orgullo. Se trata de reputación y prestigio. Página 22 80.rafo 3 ¡Gracias! Gracias por ver el video.